Vamos con el 4x4 de la Nacional, vámonos hasta la pista, por lo Beragua, La Peana, con la cuarta válida del Campeonato Nacional, vamos con el lance número 1 de la categoría 4 cilindros, por cortesía de Cindy K. Karchoff en la mitra de La Chorrera, 20 años y más al servicio automotriz en La Chorrera, felicitar y iniciamos, ahí está Don Mitilo Alaeña, ahí está su madre Mariela, sus fans número 1, el Domi, y saludos hasta Santiago de La Agua, Bremen, a Don Mitilo Alaeña, que va en el carril número 1, en el carril número 2 lo hace Esteban Domínguez, mientras los autos van hacia el parcial número 1, con la ventaja de Esteban Domínguez, queremos felicitar al club, por lo Beragua, por un gran evento organizado, y a todo el público, amantes del 4x4 Nacional, por darse cita, en esta cuarta válida, una pista excelente, bien mostrada, una pista rápida, para muchos, quizás no iba a llegar, pero sí llegó la pista, por lo Beragua, la peana, que ya es parte del 4x4 Nacional, ventaja para Esteban Domínguez, que va en su Suzuki Samurai, cambio que Don Mitilo Alaeña, que hace su debut, en lo que es el 4x4 Nacional, llega en su Cherokee, preparado en el taller MEC, de mi hermano Sandy, saludos a él y a toda su familia, Don Mitilo Alaeña, comienza, acercarse a la Esteban Domínguez, que había sacado una leve ventaja, va en el ángulo más abierto, en la curva número 5, se acercó Domi al salir del parcial número 2 de carrera, se lo limita a esa pequeña subida y bajada, inmediatamente, sacó gran ventaja, acelera fuertemente Domi, saludos a todo el club, Robert Aguas, este es un representante de ellos, este es un Nobel piloto, para lo que es el 4x4, como decíamos, hace su debut aquí, en la cuarta válida del campeonato, y lo hace bien, porque viene acelerando, y el tiempo de recorrido, 1.50 para Domi, viene bastante bien, al salir del parcial, al cuarto, a ir a la recta, tuvo algo de problema ahí, pero sigue acelerando, y detiene el reloj, 2.05, 2.05, 3.58, para Domitilo, Domitilo Agaín, de Premen Autoservice, en Santiago de Veraguay, también termina, Domínguez, un poco más retrasado, con un tiempo, de 2.18.087, vamos a irnos con el segundo hit, inmediatamente, de esta llave, de competencia, de la cuarta válida, del campeonato nacional, de 4x4, saludo, la belleza, no se hace esperar, en la pista, aquí para futuro, para los organizadores, es importante, poder tener los autos, fuera de la pista, no adentro, se refirió mucho, con alguna de las tomas, que teníamos, programadas, pero bueno, excelente evento, de todos modos, nos dejó, filmar bastante, tenemos buen material, y se lo estamos presentando, se le cayó, la parrilla, al Suzuki Samurai, de Esteban Domínguez, ahora el que está tomando ventaja, se subió ahí, a la división central, de los dos carriles, Domitilo Alain, su auto, de la categoría, cuatro cilindros, sigue Domitilo Alain, tratando de sacar más ventaja, porque se viene encima, está en el lado más angosto, de la curva, ahora Esteban Domínguez, en la curva número 3, en la curva número 4, es esta, van hacia las 5, ahora 6, se igualaron, eso era lo bonito, de esta pista, me gustó mucho, que no hubo interferencia, de la retro, claro, dejó la participación, de los pilotos, completa, no hubo interferencia, de lo que fue, la retro cavadora, que detiene mucho el evento, aquí todo fue corrido, aquí está, Alain, en el carril, número 2 de competencia, 1'24, para el tiempo, saliendo del parcial, número 2, y usted ve, que el estilo de curva, en ese, lo que le da la oportunidad, de que cuando salen, los pilotos, en la otra curva, se le acerca, al piloto rezagado, aquí si tuvo problemas, Esteban Domínguez, con su Suzuki, que adelante, y acelera, muy bien, Domitilo Alain, ahí se aguantó un poco, creo que está, para grandes cosas, Domitilo Alain, vamos a ver, entra ese, penúltimo, Swampo de carrera, aquí está el Swampo, que está, delante de la meta, vamos a ver, en cuanto detiene, si, 2'16, 9'5, un excelente tiempo, para el inicio, de Domitilo, viene el señor Esteban, Domitilo, 2'26, 4'06, vamos a irnos, inmediatamente, con un segundo, lance, ahora por cortesía, de Perforaciones Durán, en Guarare, Perforaciones, especialistas, en la perforación, de pozos, para la captación, de agua, vámonos, con el primer hit, otro Nobel, otro que debuta, en la categoría, cuatro cilindros, en lo que es, competencia, de 4x4, hablamos de Max Pits, la gente, del audio, la gente, que te pone el auto, 2019, le llevas un auto, 2017, y sale 2019, vamos, está Max Pits, en el carril, número uno, en cambio, que, Jesse Carolina, de Costa Rica, lo hace en el carril, número dos, en el Suzuki, piense ustedes, este auto, Toyota Hilux, tiene rines, 24, creo yo que son, no tiene llantas, de tracción, realmente, Max Pits, audio, con el Tonka, competencia, en el Suzuki, también, la bajada, de lo que es, los resaltos, se fueron, como unas escaleras, Max Piraudio, en el carril externo, oh, este premio, de tirar, a acelerar, con todo, llegan a la curva, número dos, de carrera, bastante parejos, saca ventaja, Jesse Carolina, en la copiloto, también, del Frankenstein, especialistas, en autos americanos, y eso es, Car Service 405, by Coco Fuse, servicio de mecánica, computarizada, estamos en la chorrera, avenida Rockefeller, teléfono, 667, 66343904, la atiende ahí, directamente, Coco Fuse, o su hermano, el gran chiqui, camarógrafo, de bandera cuadro, saca ventaja, Max Speed, saludos hasta, la tienda, de cerro viento, de Max Speed, sacó ventaja, ahora, en lo que es, el parcial, número tres, de carrera, acelerando, lo, lo, lo impresionante, es que este auto, con rines, 24, de lujo, estaba en la pista, acelerando con todo, y llantas de perfil bajo, vamos a apoyar a las mujeres, ¿dónde están? Usted visite, Max Speed, en cerro viento, reina, llantas, caráudio, papel ahumado, servicio de grúa, cerro viento, vía principal, teléfono, 209, 6550, y ahí están nuestras redes, en el parcial, ahí se detuvo algo, más el auto, el High Look de Max Speed, y lo ataca ahora, Jesse Carolina, lo está atacando, y lo pasó, va a llegar, esta área trabada, especie de una S, pura hacia la izquierda, luego a la derecha, y luego a la izquierda, van a llegar, parejos a la meta, está acelerando la chica, y también está acelerando el High Look, se quedó, se quedó, Jesse Carolina allí, se quedó atacando el Swampo, el tiempo de Max Speed, fue de 2.32, 4.94, y el de Jesse Carolina, 2.42, 8.44, vamos a irnos con el segundo hit, sabe que ya viene la Copa, Navidad Premio, by Offroad Veraguas, en diciembre nos preparamos, ahí estaba, Vigil y su familia, saludos hasta Guarare, nos preparamos para este 26, 26 de agosto, vamos hasta la pista, la cantera del Chumajal de Guarare, aquí está Jesse Carolina, que cambia de carril, van al carril número 1, en cambio que Max Speed, con el High Look, lo hace en el carril número 2, que decíamos que nos vamos, hasta la pista, la cantera del Chumajal de Guarare, con la quinta válida, del campeonato nacional, del 4x4, allá vamos a estar presente, claro, ahora dice Max Speed, que irá, pero con una llanta, de competencia, porque va a meterle, candela al campeonato nacional, el tiempo del doctor, el de Dagan Rover, saca ventaja Max Speed, con su High Look, saca rápido ventaja, porque Jesse Carolina, todavía está dando, problemas, el auto está dando problemas, en la curva número 1, mire cómo se mueve el auto, claro, esta llanta, no tiene la atracción, en esta pista, pero el auto va para adelante, demostrando que Toyota, no lo usen, maltráselo, me ha impresionado yo, con Rines de Lugo, en la pista, está 24, Rines y hasta 24, ahí está, pasando problemas, pero va para adelante, lo importante, es terminar el recorrido, excelente, la cámara de Roberto Medieta, taller de enderezado, chapistería, pintura automotriz, servicio de grúa, a las 24 horas, estamos ubicados, en la mitra de la chorrera, eso es, syndicate car shop, 20 años y más, al servicio automotriz, está saliendo ahí, prácticamente, se subió a la parte, divisoria, de los dos carriles, tiene problemas, con la visibilidad, en el auto, Max Speed, vean ustedes, cómo patina, lo que es el parcial, número, número, número 3 de carrera, lo importante, para estos pilotos, es terminar el recorrido, ya lo hizo, en el primer hit, ahora lo está logrando, en el segundo hit, de carrera, para que usted vea, que la gente se atreve, lo hizo en Chepo, y ahora aquí, ya lo hizo, en competencia, 2.45, alto el tiempo, pero se ve, que el auto, puede para más, va a estar en Guadarré, y también nos dijo, que va a ir a Costa Rica, a lo que es, en los Reyes del Barro, llevar el auto, a Costa Rica, para la competencia, de los Reyes del Barro, 2.56, 9.94, terminó su recorrido, está en salud, para Bandera 4, vámonos, con el último lance, de este reportaje, la mitra de la chorrera, rastro Heavy Metal, tenemos motores, y piezas para autos, diesel japoneses, Heavy Metal, al papá, ahí el de René Mitre, y se marcaba, el retorno, del Tacoma, el Tac Cruiser, iba directamente, contra Fermi, uno de los punteros, del campeonato, Agis Barrio, va en el carril, número uno, en cambio, que Fermi, Gutiérrez, de Costa Rica, lo hace, en el carril, número dos, un pique esperado, y mucha atención, del público, esto no hay de que narrarlo, la verdad, que rápidamente, aceleraron, a fondo, llegaron ahí, miren ustedes, como bajaron, como bajaron, las escaleras, como si estuvieran, en la vía principal, camino a Chiriquí, asfáltico, saca venta, Fermi Gutiérrez, que representa, a Ford Law, Chiriquí, en el campeonato nacional, y comienza a acelerar, Agis Barrio, sabe, acelerando, reaccionó rápidamente, Agis Barrio, va por el lado, más amplio de la pista, y viene acelerando, con todo, como entraron, a ese suapo, se subió, al interno, a la divisoria, no importa, va acelerando, fue en dos ruedas, también Fermi, Gutiérrez, tan parejos, en el parcial, número 3 de carrera, y pienso el tiempo, que llevan, gracias a los sindicatos, y Garchov, 1-10, en el parcial, número 3 de carrera, problema, para Fermi, se subió, vuelve a subirse, a la divisoria, de los dos carriles, saca ventaja, porque tuvo que, tuvo que corregir, Fermi, viene, Agui Barrio, va a terminar, con 1-33, 2-23, excelente tiempo, 1-35, 8-43, para Fermi, impresionante, el lance, y el público, los premia, con el aplauso, ahí está, el patrocinado, por Sindicato, y Karchov, vean ustedes, en la cámara lenta, cuando Ali sale, de esa pequeña loma, como pierde el control, se va, a la divisoria, de los dos carriles, y Fermi acelerando, también levanta, dos ruedas, vámonos, con el segundo hit, que termina, nuestro reportaje, está la gente, alimentándose, alimentos, de primera clase, lo que había, en la pista, la peana, ahí está la gente, de Crexion 12-9, Salud, Salud, a Berderon, y a Bernaza, Marchand, está en Amsterdam, en estos momentos, aceleró, ahora, cuando dieron, este segundo hit, aceleró, rápidamente, Alis Barrio, no quiere, que le pase, lo del primer hit, va a ponerse a recaudo, acelera, no se ve a Fermi, si ya, atacó, ya, comenzó a carburar, problema, para Ali, en esa curva, acelerando, el diésel, diésel, contra gasolina, los dos Toyota, uno Tacoma, uno Highlook, tenemos, tenemos, carros en vista, tenemos los dos Highlook, los Highlook, uno, modelo Tacoma, ahí vean ustedes, que dos Fermi, trepados, dos ruedas, en el carril, uno y dos ruedas, en el carril, dos, tiene que pasar, las cuatro ruedas, al otro carril, para ser, descalificado, ya corrió Fermi, pero va acelerando, ya bajó, la pequeña, y domita, que tiene la pista, la peana, pista for love, ver agua, la peana, está adelantando, bastante, está bastante adelantado, Ali Barrio, viene uno once, mejor tiempo, que el primero, en el parcial, número tres, y señores, ya va a terminar, falta pocos metros, para terminar, en el recuadro, tenemos a Fermi Gutiérrez, de Costa Rica, que también ya entró, en la última curva, uno treinta y cinco, cero ochenta y tres, para Ali Barrio, pronto volvemos, que más del cuatro, por cuatro, aquí en bandera, cuadro, Fundo Racing, uno cuarenta y seis, siete, sesenta y tres, para Fermi Gutiérrez, ¡sí!